Saludos mis amores, bendiciones para todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del lugar del mundo que te conectes conmigo. Aquí tu amiga Iris en vivo desde el Bronx, Nueva York, en otra noche más de nuestro programa de los horóscopos, nuestra hora de conexión espiritual con los consejos del tarot según tu signo zodiacal. Buenas noches mi gente, buenas tardes, buenos días, reciban de mi parte un saludo con mucho amor y muchísimas bendiciones. Aquí estamos la original, porque hay quien ha querido copiar mi concepto, pero mira, aquí estamos la original, Iris Pierre y la conexión espiritual con los consejos del tarot según tu signo zodiacal. Quiero como siempre empezar este programa dándole las gracias a todas las personas que visitan mi página. Quiero agradecer a todos los que me regalan sus comentarios, sus likes, gracias a todos por tanto cariño y por tanto amor. Ahora, rápidamente, quiero saludar a todas las personas que se conectan conmigo desde Puerto Rico, un saludo a la gente de Nueva York, saludos a la gente de New Jersey, un saludito también para la gente de Connecticut, la gente de Boston, un saludito para la gente de Seattle, Washington, la gente de Tacoma, Washington. Saluditos a mi gente de Venezuela, un saludito también para la gente de México, la gente de Cancún, saluditos y bendiciones también para la gente de Ecuador, la gente de España, la gente de Madrid, la gente de Islas Canarias. Un saludo con mucho amor y muchas bendiciones para todos ustedes. Un saludito también a la gente de Portugal, saludos y bendiciones también para Uruguay, la gente de Virginia. Un saludo también para la gente de Cuba, saluditos a la gente de Guatemala, El Salvador, un saludito para Los Ángeles, California, San Francisco, California. Un saludito para la gente de Brasil, Surinam, la gente de Uruguay, saluditos para Miami, Orlando, Tampa. Saluditos para Phoenix, Arizona, Houston, Texas, Dallas, Texas, Austin, Texas, en fin. Gracias, gracias a todos mis amores por el cariño, gracias por el amor, gracias a todos por estar ahí. Como siempre, les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde el Bronx, Nueva York y hacemos los horóscopos, hacemos los consejos del tarot según tu signo zodiacal. Así es que en este momento te invito a que me regales un pulgarcito, un corazoncito, comparte el video para que este mensaje espiritual pueda llegar a más personas. Avísale a tu amiga, avísale a tu vecina que esta hora de conexión espiritual es para ti. Y comenzamos con los consejos para el signo de Aries. ¿Dónde está la gente de Aries? Un saludito ahí para toda mi gente de Aries. Vamos a ver qué nos tiene Aries en la noche de hoy. Aries, hablo contigo, dice el tarot para ti, Aries. En la noche de hoy te dice el tarot, Aries, vamos a crear transformación en tu vida. Estamos en un momento, Aries, de grandes transformaciones. Donde tus espiritualidades, el universo, el cosmos, Dios, hablo contigo, Aries, quiere que haya una transformación en tu vida, Aries. Aries, llegan buenas energías a tu vida, Aries. Llegan nuevas energías, Aries. Llegan nuevas personas a tu vida, Aries. Llegan muchas cosas lindas y maravillosas, Aries, que has estado esperando. Pero ¿sabes qué, Aries? Dice el tarot, momento, mira, de cerrar ciclos en tu vida, Aries. Esas puertas, Aries, que tienes que cerrar en tu vida, ciérralas. Por más que te duelan, Aries, cierra puertas, corta con ciertas cosas en tu vida, Aries, para que puedas seguir y avanzar hacia adelante, Aries. Aries, no me pierdas la fe. Es momento, Aries, de tener paciencia, calma, tranquilidad, sabiduría, Aries. Aries, medita bien cada una de las cosas que vas a hacer, Aries. Es momento de tomar decisiones, pero tomar decisiones sabias, Aries. Todo en el momento que tenga que ser, Aries. Todo meditándolo con mucha sabiduría, pidiéndole siempre a Dios, Aries, a tus seres de luz, a todas esas comisiones de ángeles y seres de luz que te acompañan, Aries. Mira, que te den la guía, el entendimiento, que marquen el rumbo y el camino, Aries. Es por donde tengas que caminar. Aries, cuida mucho tu energía espiritual, cuida mucho tu energía mental, porque a veces, Aries, te estás sobrecargando con energías negativas, preocupaciones y cosas que a veces ni son tuyas, Aries. Aries, tienes que cuidar grandemente tu alimentación. Tienes que, no es lo mismo, Aries, comer mucho que alimentarse bien. Entonces, bueno, vamos a alimentarnos bien, Aries, para que ese cuerpo, esa materia, ese físico tuyo, mira, esté bien, esté en óptimas condiciones siempre. Aries, van a llegar muchas proposiciones a tu vida, donde vas a tener, Aries, que tener la mente clara, la sabiduría para saber qué es lo que vas a decidir, Aries. Aries, y cuando te hablo de proposiciones, van a llegar todo tipo de proposiciones nuevas a tu vida, Aries. Proposiciones de amor, de trabajo, de amigos, de cambios, de muchas cosas en tu vida, Aries. Aries, vamos a fortalecer un poco el hogar. Vamos a hacer oraciones, vamos a hacer obras en nuestro hogar para fortalecer el hogar espiritualmente, Aries. Aries, es momento de unirnos mucho a la parte espiritual. Entonces, vamos a tratar de en nuestro hogar hacer algunas cosas espirituales, Aries, para que la energía, Aries, de los seres de luz, esté siempre en tu hogar y puedas vencer y batallar con tantas guerras espirituales que hay, Aries. Aries, tu número de la suerte en la noche de hoy, el 375, es el número de la suerte que te dan para ti en la noche de hoy, Aries. Aries, bendiciones para ti y bendiciones para todos. Gracias, mis amores, gracias por estar ahí en esta hora de conexión espiritual y nos vamos con los consejos del tarot para la gente linda del signo de Tauro. ¿Dónde están la gente de Tauro? Mi gente arriba, un pulgarcito, un corazoncito, que esta hora de conexión espiritual es para ti. Tauro, dice el tarot para ti, en este momento de tu vida tienes que sacar, Tauro, esa fortaleza que te caracteriza. Tú eres un ser fuerte, Tauro, siempre has sido un ser fuerte materialmente, espiritualmente, siempre has sido muy fuerte tú, Tauro. Entonces, en este momento de tu vida, Tauro, es donde tienes que demostrar más que nunca, Tauro, esa fortaleza, pero sobre todas las cosas, Tauro, la fortaleza espiritual. Vamos a agarrarnos de la parte espiritual, vamos a prepararnos baños, vamos a hacernos limpias, vamos a quemar incienso, vamos a encender velas a nuestros antepasados, vamos a pedir esa dirección de lo alto para que esa bendición siempre te acompañe, Tauro. Tauro, los errores que cometiste en el pasado son lecciones de vida, no son una sentencia que tienes que cargar eternamente. Te equivocaste, no hay problema, sigue adelante, discúlpate, pide perdón, aprende la lección de los errores, pero sigue adelante, Tauro. No permitas que tu mente te juegue a juegos, Tauro, a veces, y empiezas a maquinar, a maquinar, a sentirte culpable, hasta por cosas, mira, que las circunstancias te llevaron a ser. Entonces, mira, Tauro, el pasado hay que dejarlo atrás, Tauro, lo importante es que ahora mismo en tu vida, Tauro, tengas la fortaleza espiritual y material para seguir adelante con tus planes, tus proyectos, con todas las cosas, Tauro, que quieres lograr. Tauro, las estrellas te están marcando, el tarot, el universo, la luna, las estrellas, el cosmos, grandes cambios en tu vida para ti. Unas bendiciones, unas cosas que van a llegar a tu vida, que has estado esperando, Tauro, y que por fin vas a empezar a poder concretar. Vas a poder empezar a cerrar, a sentar muchas cosas que estaban como en el aire, planes, cosas que tenías pendiente, Tauro. Y por fin, dice el tarot, que se van a complementar. Tauro, lo mismo que te digo siempre, Tauro, elimina gente tóxica de tu vida. No permitas que tanta gente llena de negatividad quiera acercarse a tu vida a impregnarte, Tauro, de esa energía negativa. No, mira, la gente negativa hay que dejarlos del lado porque usted es un ser de luz, Tauro. Tauro, vamos a cuidar mucho la salud de la familia, importante. Hay familiares que están con ciertos problemitas de salud, Tauro, vamos a prestarle atención. Tauro, cuídame tus nervios, Tauro, no te desesperes, no te alteres. Calma, fluye, no dejes que el enemigo quiera vencerte a través de tu mal carácter, Tauro, no lo permitas. Entonces, Tauro, las cosas que tengan que ver con dinero, vamos a aguantarlas un poco. No vamos a tomar decisiones a la carrera, a lo ligero, no vamos a aguantarnos. Vamos a esperar que pasen estos dos meses próximos y entonces después hacemos grandes cambios de cosas que tengan que ver con dinero, Tauro. Tauro, vamos a fortalecer un poco más las relaciones con la familia, las relaciones con los amigos, las relaciones con aquellos Tauros que tengan pareja. Es momento de fortalecer, Tauro, aquellas cosas lindas que tenemos en nuestra vida. Tauro, tu número de la suerte en la noche de hoy, el 9, el 0 y el 8. Tauro, eres bendecido, eres bendecido porque a pesar de tantas luchas y batallas, sigues ahí. Bendiciones para ti, Tauro, y bendiciones para todos. Seguimos aquí, mis amores. Discúlpenme con las predicciones del tarot según tu signo zodiacal. Es una noche bendecida, una noche mágica, donde todavía tenemos aquí el altar del homenaje que le hicimos a Candelo Serife. Y siempre pidiéndole todos los días a los buenos seres de luz, a los ángeles, a toda esa energía divina que habita en el infinito espacio del universo. Bendiciones para mi familia, para mis aislados, para todas las personas que me siguen y para el mundo entero. Vámonos con los consejos del tarot para la gente de Géminis. ¿Dónde está la gente de Géminis en la noche de hoy? Géminis, vamos a ver qué hay para ti en la noche de hoy. Dice el tarot para ti, Géminis. Géminis, tú eres un ser de luz. Y esa luz que tienes, Géminis, va a abrir nuevos horizontes, nuevas puertas, nuevas cosas en tu vida. Porque veo que dice el tarot, Géminis, que vienen cambios significativos para tu vida, Géminis. Géminis, no pierdas tu rumbo por nada del mundo. Deja que cada quien, Géminis, pueda opinar, decir, comentar, Géminis, pero usted manténgase firme en sus propósitos, en su meta, en su rumbo, en su norte, Géminis. Que ahí es donde Dios y los seres de luz te quieren, Géminis. Géminis, aclara tu mente. Aclara tu mente de todas las dudas, de todas las cosas, Géminis. Porque a veces tu mente se llena de demasiadas dudas. Y tienes que buscar un poco, Géminis. Aclarar tu mente. Aclarar tus pensamientos. Saber, Géminis, qué es lo que realmente quieres en tu vida. ¿Cuál es el próximo paso, Géminis, que quieres dar? Géminis, en la parte de la salud vas a estar bien. Los achaques, las cositas que tenías, las cosas, mira, van a ir mejorando poco a poco. Y en la salud todo va a estar bien para Géminis. En cuestión de dinero, Géminis, se va a abrir una puerta. Se va a abrir una puerta, Géminis, de algo que estás ahí, mira, como queriendo coordinar, cuadrar. Se va a cuadrar algo, se va a coordinar algo en tu favor, Géminis. Que el dinero que necesitas resolver lo vas a poder resolver, Géminis. Géminis, no es momento de aclarar chismes, aclarar malos entendidos, Géminis. Tú no estás para eso. Es momento en tu vida, Géminis, de producir, de hacer cosas grandes, cosas maravillosas, cosas para tu futuro, Géminis. Géminis, en el amor, mucho diálogo, mucha conversación, mucha comunicación. Hay muchas cosas que hay que poner términos, Géminis. Hay cosas que tú sabes que tienes que hablar, Géminis. Géminis, hay veces que tenemos que buscar las palabras correctas de cómo vamos a expresar aquellas cosas que tenemos en la mente y que tenemos en el corazón. No podemos, mira, así como a veces te gusta, Géminis, hablar a lo ligero. No, tómate tu tiempo, Géminis. Piensa, medita, todas las cosas que vas a hablar antes de hablar, Géminis, para que así, mira, no vayas a herir el corazón de ninguna persona, ni hayan malos entendidos, Géminis. Porque tú sabes que a veces hablas y las personas no te saben entender. Géminis, vamos a buscar un número de la suerte para ti. El 443, número de la suerte para Géminis. Géminis, bendiciones para ti y bendiciones para todos. Gracias, mis amores, gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarme en esta hora de conexión espiritual y seguimos con los consejos del tarot. Vamos con la gente linda del signo de cáncer. Vamos a ver qué nos tiene el tarot para cáncer en la noche de hoy. Cáncer, dice el tarot, para ti momento de sacar ese poder espiritual que tienes, cáncer. En este momento de tu vida, cáncer, ese poder espiritual que tienes te va a llevar, mira, a reforzarte, a renovarte, a empezar de nuevo. Nuevos rumbos, nuevos planes, nuevas estrategias, nuevas entes, nuevas cosas en tu vida, cáncer. Cáncer, ya se cerró un ciclo en tu vida que no vas a volver a abrir. Ya te decidiste por lo que tú quieres, te estás dando valor, te estás dando posición, cáncer. Y ya no estás permitiendo, cáncer, que la gente te maneje a su antojo. Bien por ti, cáncer. Cáncer, mantén tu mente positiva para que te llenes de energía positiva porque hay mucha negatividad a tu alrededor, cáncer. Y muchas personas que tú sabes que no quieren verte feliz, hay muchas personas envidiosas, cáncer, a tu alrededor. Cáncer, busca tu felicidad, busca aquello que realmente adentro de tu corazón, adentro de tu alma te haga feliz, cáncer. Vístete como quieras, come lo que quieras, peínate como quieras, pero lo importante, cáncer, es que tú seas feliz. Cáncer, hay que cuidar el sueño, mucho cuidado a la hora de dormir, tienes que dormir, tienes que descansar. Hay energías negativas, cáncer, que están afectando tu descanso, tu sueño. Entonces, mira, vamos a limpiar la habitación y vamos a limpiar nuestra cama con hierbas, con flores, para que esas energías negativas, cáncer, que quieren depositarse en tu hogar, mira, salgan en el nombre de Dios. Cáncer, estos próximos meses van a ser buenos para ti. Se van a abrir puertas y van a pasar muchas cosas positivas en tu vida, donde vendrán muchos cambios. Claro, desde ahora te advierto, cáncer, para que estos cambios lleguen, va a haber una sacudida, una estremecida, como decimos, cáncer, que quizás vas a tener lágrimas, van a pasar situaciones un poco difíciles, cáncer. Pero todo se trata de un gran cambio, cáncer, de una gran transformación que te dice el tarot, cáncer, que está a punto de suceder en tu vida. Cáncer, a veces en el amor nos encontramos en encrucijadas que no sabemos si hacerle caso al corazón o a la mente. Realmente no sabemos, ¿verdad, cáncer? Pero por eso es momento, cáncer, de agarrarte de la parte espiritual que te acompaña, de todos esos ángeles y seres de luz que te acompañan, cáncer, para que puedas tomar decisiones correctas en tu vida y no te engañe el corazón, cáncer, porque a veces tu corazón te engaña, cáncer. Cáncer, número de la suerte para ti, el 2-24, tu número de la suerte para cáncer, el 2-24. Bendiciones para ti, cáncer, y bendiciones para todos. Gracias, mis amores, gracias a todos por estar ahí y por acompañarme en esta hora de conexión espiritual. Nos vamos ahora con la gente de Leo. ¿Dónde están los leones del soviaco en la noche de hoy? Tengo mucha gente del signo de Leo que están por ahí conectados, que me estaban escribiendo, que me escribieron en privado. Bueno, vamos ahora a ver qué nos tiene el tarot para el signo de Leo. Leo, dice el tarot para ti en la noche de hoy. Leo, tú eres una persona de éxito. A pesar de todas las cosas que han sucedido en tu vida, Leo, eres una persona triunfadora, victoriosa, Leo. Donde las personas desean maldad, se convierte en bendición para ti. Donde las personas que te han hecho derramar lágrimas, Dios, la vida, el cosmos, el universo. Leo, siempre haces justicia y tú ves como tus enemigos caen y pagan el mal que te hacen. Leo, en este momento de tu vida, te veo con mucho entusiasmo. Ganas de cambiar, ganas de triunfar, ganas de salir hacia adelante. Pero te veo, Leo, que quieres lograr una meta. Que tienes un sueño, un propósito, una meta, algo que está ahí, 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 ahí. Que no se te va de la mente, algo que quieres lograr, Leoncito. Lo vas a lograr, Leo. Va a dar un poco de trabajo. Porque mira, sale aquí la carta de la guerra. De que hay trabajos, hay trabas, Leo, para que puedas lograr ese propósito. Pero finalmente, mira, te bendice Dios, te bendicen los seres de luz, te bendice el cosmos, el universo. Y vas a lograr cada uno de todos esos propósitos que quieres lograr, Leo. Leo, evita que el coraje y el mal genio te domine, Leo. Porque a veces tú sabes que tú tienes tus cinco minutos que te llenas de coraje, de soberbia. No lo permitas, Leo. Es lo que la gente está buscando. Verte en guerras, verte en problemas con los demás. No, no, no. Vamos a sacar, Leo, esa dulzura que tú también sabes tener. Porque tú sabes enamorar también, Leo. Entonces, vamos a sacar esa dulzura que vive en ti, Leo. Leo, no te deprimas, no te entristezcas. A veces, mira, te estás encerrando demasiado, Leo, en tus recuerdos, en tus pensamientos, en tus dudas, en tus cosas. Vamos a darnos un baño espiritual. Flores blancas, flores rojas y flores amarillas. Con mucha colonia para que toda esa energía negativa que quiere llegar a ti y deprimirte salga afuera en el nombre de Dios. Leo, momento de ahorrar dinero. Los planes que tienes van a envolver y vas a necesitar dinero, leoncito. Entonces, mira, empieza a ahorrar, leoncito, para que ese plan, esa meta que tienes, que sabes que vas a necesitar dinero para eso, Leo, se pueda lograr. Lo vas a lograr porque el universo, mira, el cosmos te está bendiciendo. Tienes todo a tu favor, Leo, en este momento, pero todo lleva su momento, su tiempo y su espacio, Leo. Leo, habla el tarot de las reconciliaciones. Empiezan a llegar personas a tu vida, leoncito, que estaban un poco alejadas, que estaban un poco retiradas, se aclaran malos entendidos, se resuelven cosas en tu vida amorosa, Leo. Leo, al mismo tiempo, para aquellos leoncitos que están esperando el amor, dice el tarot, llega un amor. Claro, una persona que de pronto, Leo, quizás no te va a gustar mucho físicamente, pero se ve bien aspectada, va a ser una buena persona en tu vida, leoncito. Leo, dice el tarot para ti, aprende la lección y aprende a quién vas a elegir esta vez en tu vida. Porque hay momentos, Leo, donde entregas el corazón, entregas tu alma demasiado rápido y ya has visto, Leo, los resultados de lo que te ha pasado. No puedes entregarte así de esa manera, leoncito. Tienes que siempre amar, pero guarda un poquito para ti, leoncito. Si lo das todo, ¿con qué te vas a quedar? Número de la suerte para Leo en la noche de hoy, el 015. 015 es el número de la suerte para ti, leoncito. Bendiciones para ti, Leo, y bendiciones para todos. Gracias, mis amores. Gracias a todos por estar ahí, acompañarme en esta hora de conexión espiritual. Estamos, como siempre, en vivo desde el Bronx, Nueva York, transmitiendo los consejos espirituales del tarot según tu signo zodiacal. Y nos vamos con la gente linda del signo de Virgo. Vamos a ver qué nos tiene Virgo en la noche de hoy. Virgo, tu carta, dice el tarot, para Virgo en la noche de hoy, el agradecimiento. No te quejes tanto, Virgo. Tú tienes problemas, tienes situaciones, has pasado muchas cosas en tu vida, Virgo. Pero a pesar de todo, Virgo, mira, estás aquí. No está donde tus enemigos han querido. Que te han calumniado, que te han traicionado, que te han hecho brujería, que te han deseado mal. Claro, Virgo, te han querido hacer de todo. Han querido barrer el piso contigo, como decimos en mi tierra, Virgo. Pero la fuerza espiritual que te acompaña, Virgo, la bendición de Dios, de los seres de luz, todas las cosas lindas, Virgo, que te acompañan, han sido más fuertes. Y tú has sabido ser más fuerte y más inteligente. Has ido aprendiendo, Virgo, de todas las lecciones y las cosas negativas que te pasaron ayer. Y ahora estás más fuerte. Ahora como que no crees en cada palabra bonita, en cada cosa que te dicen. Ahora le cuesta más a las personas poder convencerte, Virgo. Virgo, dice el tarot, para ti vienen nuevas sorpresas en tu vida. Llegan cosas lindas y nuevas a tu vida, Virgo. Virgo, aprovecha, aprovecha este momento, Virgo, deja los miedos, deja de tú mismo, tú misma, Virgo, cerrarte las puertas por el miedo, por el miedo a sufrir, por el miedo al que dirán, por tantos miedos, Virgo, que a veces tienes dentro de tu mente y de tu corazón. Virgo, el cielo, el universo, Dios te premia por tu buen corazón, por tus buenas acciones. Entonces, mira, abre los brazos, Virgo, vamos a recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para ti. Virgo, dice el tarot para ti en la noche de hoy, llénate de energía positiva, Virgo. Tú eres una persona muy positiva, una persona que donde otros dicen que no se puede, tú dices yo voy. Donde otros no logran algo, tú lo logras. Donde otros se caen, tú te levantas. Entonces, Virgo, adelante, que tú has podido y mira, vas a seguir podiendo hoy, mañana y siempre, Virgo. Virgo, hay virgorianos que tienen problemas de amor y están un poco decaídos, desanimados, en depresión. Sacúdete, Virgo. Lo que ha de ser para ti, Dios, el universo, lo va a poner en orden divino, Virgo, para que esté en tu vida, Virgo. Y lo que no tenga que estar en tu vida, Virgo, de igual modo, de misma manera, tus seres de luz, los ángeles que te acompañan, Virgo, van a sacar todas esas personas o quien sea de tu vida para que tu camino marche como tiene que marchar, Virgo. Virgo, maneja tus emociones. A veces, Virgo, te encuentras en un desequilibrio porque tus emociones te dominan. Y tienes que aprender un poco, Virgo, a que tus emociones no te dominan. Todo el tiempo, Virgo, el coraje no te puede dominar. Todo el tiempo, la tristeza no te puede dominar, Virgo. Tienes que aprender a que eres tú quien tiene que manejar tus emociones. Virgo, número de la suerte para Virgo en la noche de hoy, el 748. Es el número de la suerte para Virgo en la noche de hoy. Bendiciones para ti, Virgo, y bendiciones para todos. Gracias, mis amores. Gracias a todos por acompañarme, por estar ahí. Gracias por tanto cariño que siempre me dan a través de las redes sociales con sus mensajes, sus comentarios. Gracias, gracias a todos. Seguimos aquí con los consejos del tarot según tu signo zodiacal. Y le toca el turno a la gente del signo de Libra. Vamos a ver qué nos tiene el tarot para Libra en la noche de hoy. Libra, dice el tarot para ti en la noche de hoy. Yo triunfo, soy victorioso, soy triunfador por encima de todo y de todos. Libra siempre triunfa. Mira que han querido mal para ti, Libra. Mira que han hecho. Mira que han dicho, Libra. Mira que han buscado hasta que lo que no tienen, Libra, para hacerte daño. Sin embargo, Libra, tú siempre sales adelante porque hay una luz linda que te acompaña, Libra. Hay un ángel guardián que nunca te suelta, Libra, que siempre está ahí pendiente de cada uno de tus pasos. Muchos antepasados, muchos ancestros, Libra, que te están cuidando en este momento de tu vida. Mira, encienda una luz blanca en tu hogar y dedícasela a todos tus ancestros, Libra, para que la bendición de todos esos seres familiares que ya están en el infinito espacio del universo, en el mundo de la verdad, mira, te puedan dar bendición, te den luz, te den una guía para ti, Libra. Libra, el cielo y el universo te van a premiar y te van a dar esa fuerza que tú necesitas, Libra, para tomar ciertas decisiones en cosas que quieres decidir, te van a dar la fuerza, Libra. Pero tus ancestros, atiéndeme mucho tus ancestros, Libra. Libra, tienes una buena energía, tienes una espiritualidad, una astralidad a tu alrededor, Libra. Que es de mucha luz y esa luz, Libra, va a vencer muchos obstáculos, problemas, situaciones, malos ojos, cosas negativas que quieren venir a tu vida. Esa luz interior que tú tienes, Libra, todo lo va a vencer. Libra, a partir del mes de mayo van a empezar a surgir muchos cambios positivos en tu vida. Así es que pendiente, empieza desde ya, Libra, a limpiar tu camino con baños espirituales. Limpia tu hogar, ve preparando. Porque a partir del mes de mayo, Libra, se acerca un gran cambio en tu vida material, espiritual, amorosa, en todos los sentidos y en un gran cambio para tu vida, Libra. Libra, no tengas miedo en el amor. Has pasado cosas negativas como quizás todos los hemos pasado en algún momento dado, pero abre tu corazón. Abre las puertas del amor porque el amor te está rondando. No permitas que el miedo te detenga, Libra, y te palarece. Libra, hay personas que están buscando cierta alegada amistad contigo, Libra, pero es para querer enterrarte un puñal. Y cuídate de los enemigos disfrazados de amigo, Libra. Ten mucho cuidado con eso. Bendiciones para ti, Libra. Bendiciones para todos. Vamos a darle el número de la suerte para Libra. Libra, tu número de la suerte en la noche de hoy, el 545. Es tu número de la suerte, Libra. 545. Bendiciones para ti, Libra, y bendiciones para todos, mis amores, mis amigos que están ahí conectados. Gracias. Vámonos con los consejos para el signo de Scorpio. Vamos a ver dónde están los escorpiones del zodiaco en la noche de hoy, mis amores. Regálame un corazoncito, un pulgarcito. Compárteme el video para que este mensaje espiritual pueda llegar a más personas. Avísale a tu amiga, a tu vecina que estamos en vivo y que esta hora de conexión espiritual es para ti. Vamos a ver qué nos tiene el tarot para la gente linda de Scorpio. Scorpio, dice el tarot para ti. Es momento, Scorpio, mira qué carta te ha salido de tener seguridad. Ten seguridad, Scorpio, en ti mismo. Seguridad en tu ángel de la guarda, seguridad y fe en aquello que te acompaña, Scorpio, porque tú eres una persona muy segura, Scorpio. Siempre que tomas una decisión es porque la piensas, porque la meditas y siempre has sido una persona, Scorpio, muy segura de ti mismo. Tú sabes que tú eres un gran apoyo para muchos, ¿verdad, Scorpio? que tienes que fortalecerte, Scorpio, espiritualmente porque hay muchas personas, Scorpio, que dependen de ti, de un consejo, de una palabra, de un abrazo, de un apoyo, Scorpio, porque eres como el tronco, el centro de muchas personas en tu vida. Muchas personas, Scorpio, dependen de ti. Mira, dice el tarot, para con tus palabras puedes sanarlos, Scorpio. Scorpio, todo en la vida, mira, va a ir tomando un rumbo. Hay cosas en este momento de tu vida, Scorpio, que están un poco turbias, están un poco turbulentas, pero todo Dios, el universo, los seres de luz que te acompañan, Scorpio, van a ir colocando todo en orden divino para que todo esté en tu vida, Scorpio, como tiene que ser. Scorpio, Scorpio, no te descuides tu salud, no creas que porque todo está bien, Scorpio. No, no te descuides, visita el médico, cuídate, aliméntate bien, descansa. Vamos a cuidar siempre la salud, Scorpio, para que no caigamos en problemas de salud, Scorpio. Scorpio, la parte económica ha estado un poquito ahí, más o menos. Hay que hacer obras espirituales con el lenguaje, con el santo niño de Atocha, con San Antonio de Padua para abrir caminos, para que los caminos del bien, de la economía, de la suerte se puedan abrir. Vamos a ofrecerle un pedazo de pan, con un poco de miel, una vela blanca, un vaso con agua y un tabaco al santo niño de Atocha, el lenguaje, para que te abra todos los caminos del bien, pidiéndole siempre a ese santo que abre todos los caminos, que te abra la puerta del bien, de la salud, de la suerte, del amor, que abra todas las puertas del bien en tu vida, Scorpio. Scorpio, controla lo que le dices a las personas que quieres, porque hay veces, Scorpio, que eres duro con aquellas personas que te quieren y eres muy blandito con los que no te quieren. ¿Qué cosa, Scorpio? ¿Qué contradicción? Entonces, mira, Scorpio, vamos a brindarle amor a aquellos que nos dan amor y vamos a ser un poquito más duro con aquellos que nos quieren hacer la vida imposible. Scorpio, Scorpio, tu número de la suerte en la noche de hoy, el 103, 103, el número de la suerte para Scorpio. Gracias, mis amores, gracias una y mil veces más por estar ahí. Gracias a todos por sus mensajitos, por sus cartas, por su apoyo. Gracias, gracias de verdad, mis amores, por todo. Vamos a seguir con los consejos del tarot y ahora le toca el turno a la gente del signo de Sagitario. ¿Dónde está la gente de Sagitario en la noche de hoy? Vamos a ver qué nos tiene el tarot para Sagitario. Vamos a mover las cartas bien para que del universo, las espiritualidades nos traigan un mensaje de luz divino, algo lindo para el signo de Sagitario. Vamos a ver qué nos tiene el tarot para Sagitario. Sagitario, dice el tarot para ti en la noche de hoy. Aprende, Sagitario, a que nadie, nada ni nadie, Sagitario, puede controlar tu vida. Nada ni nadie, Sagitario, puede gobernar tu vida. Tú eres dueño, Sagitario, de tus sueños, de tu vida, de tu amor, de tu corazón, de tus sentimientos, Sagitario. Entonces, no permita, Sagitario, que nada ni nadie venga a controlar tu vida. No, usted sea feliz, Sagitario, con aquello que lo hace feliz, con quien usted se sienta feliz. Y como usted se sienta feliz, Sagitario, la felicidad es permitida, Sagitario. Usted puede hacer en la vida lo que usted quiera, Sagitario. Siempre y cuando usted no le haga daño a las personas a su alrededor, todo lo que tú quieras hacer, Sagitario, para sentirte feliz está bien. Entonces, éxitos y abundancia para ti, Sagitario. Aprovecha este momento, Sagitario, que el universo, el cosmos, las estrellas te están dando energía positiva para ti, Scorpio. Para lograr tus metas, tus sueños, tus cosas, todas aquellas cosas que quieras lograr. Pero tienes que tomar tus propias decisiones, Sagitario. No permitas que nadie tome decisiones por ti, ni le pidas consejos a personas que tú sabes, Sagitario, que no te van a dar un buen consejo. Hay personas que a veces, Sagitario, lejos de darte un buen consejo, lo que pueden hacer es confundir más tu mente. Tenme mucho cuidado, Sagitario, a quien le pides consejos. Sagitario, tienes que dormir bien, tienes que poner obras cerca de tu cama o debajo de tu cama porque tu espíritu está viajando mucho a través de la noche, a través del sueño. Entonces, quizás a veces te levantas con malestares o dolores, cansancio, producto de un largo viaje espiritual, Sagitario. Vamos a poner un vasito con agua y una tabletita de Alcanfor, ya sea al lado de la cama o debajo de la cama, para recoger las energías negativas que podamos recoger en ese viaje espiritual. Sagitario, tienes que hacer un poco de tiempo para ti, sacar tiempo para ti, para quererte, para consentirte, para amarte, para hacer lo que te hace feliz. Sagitario, Sagitario, dice el tarot para ti en la noche de hoy. Vamos a darle un poco más de calor al hogar. El hogar necesita calor. Gente que esté a tu alrededor, familia, amigos, buenas personas, vamos a darle calor al hogar. Vamos a invitar a personas a nuestro hogar, a Sagitario, que sean de tu confianza, Sagitario. Y vamos a conversar en el hogar, vamos a encender incienso, vamos a poner un poco de música, pero vamos a cambiar, Sagitario, la vibra del hogar para que la energía del amor, de la salud, de la felicidad, llegue a tu vida, Sagitario. Sagitario, tu número de la suerte en la noche de hoy, el 347, 347 el número de la suerte para ti, Sagitario. Bendiciones para ti, Sagitario, y bendiciones para todos. Gracias, mis amores, gracias a todos por estar ahí y por acompañarme en esta hora de conexión espiritual. Como siempre les pido, compárteme el video, regálame un corazoncito, un pulgarcito, que esto lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Vámonos con el signo de Capricornio. Vamos a ver qué nos tiene el tarot para Capricornio en la noche de hoy. Capricornio, momento de nuevos cambios, nuevas oportunidades, nuevos rumbos. Tú eres un ser lleno de muchos talentos y muchas cosas positivas, Capricornio. ¿Qué te ha pasado, Capricornio? Que a veces te quedas como sentado en un lugar y piensas que nada tiene solución. Te atribulas con los problemas, te quedas pensando una y otra y otra vez en el mismo problema. Capricornio, tú eres un ser de soluciones. ¿Cómo es posible, Capricornio, que tú tengas soluciones para todas las personas a tu alrededor que te cuentan problemas y no puedas tener para ti, Capricornio? Te entiendo porque dice un refrán, el médico no se cura a sí mismo. Pero quiero que te llenes, Capricornio, de esa energía espiritual que te acompaña para ti mismo. Es momento, Capricornio, de encender velas, sonar campanas, hacer oraciones, rezos, plegarias. Es momento de conectarnos, Capricornio, con nuestro campo espiritual, con los seres de luz, con aquellos que nos acompañan, Capricornio, y que siempre nos protege. Si tú sabes que tú tienes muchas protecciones, Capricornio, Capricornio, aprovecha este momento que estás así bien intuitivo, que tus seres espirituales están muy cerca de ti, para pedirle consejos, para pedirle que te den guía de cuál es el próximo paso, cuál es el rumbo, cuál es el camino, Capricornio, que tienes que seguir y que tienes que recorrer. Porque hay un camino que empezaste, Capricornio, y que no se ha terminado. Entonces vamos a pedir ahora que sea la dirección de lo alto, Capricornio, mira, quien te lleve y te guíe en ese camino, Capricornio. Capricornio, las cosas de la salud, que estaban un poco inestables en tu vida, se empiezan a estabilizar y las cosas se van a poner bien para ti, Capricornio. Capricornio, en las cuestiones económicas, hay que hacer obras espirituales para la suerte, porque el dinero está un poco común. Hay más o menos, como decimos en mi tierra, vamos a hacer obras espirituales para que se abra el camino de la suerte en tu vida. O sea, compra la flor de Jericó, la rosa de Jericó, la flor de Jericó, y ponla en tu hogar, y rézala, y pídele al universo y a los seres de luz que así como esa flor abre, se abran todos los caminos de la suerte y el dinero y la abundancia en tu vida, Capricornio. Capricornio, el amor es muy lindo, pero también puede ser muy agrio. Depende, Capricornio, de cómo sepas manejar las emociones. Dios te ha regalado muchas oportunidades en el amor grandísimas, como también has sufrido mucho en el amor, Capricornio. Lo importante en este momento de tu vida, Capricornio, es que hayas aprendido de las lecciones pasadas, y esta vez, Capricornio, sepas valorarte tú primero, y aprende a valorar, Capricornio, las personas maravillosas que Dios del universo trae a tu vida. Capricornio, número de la suerte en la noche de hoy para ti, el 9.54. Es el número de la suerte para Capricornio en la noche de hoy, 9.54. Bendiciones para ti, Capricornio, y bendiciones para todos. Gracias, mis amores, mil bendiciones para todos. Gracias por estar ahí. Nos faltan dos signos, nos vamos con Acuario y con Pisces, y cerramos los consejos del tarot por la noche de hoy. Vamos a ver qué nos tiene el tarot para la gente linda del signo de Acuario. Acuario, dice el tarot para ti en la noche de hoy. Carta importante, Acuario, dice el tarot. Has crecido, has crecido grandemente, has madurado, has aprendido mucho, Acuario, de las lecciones del pasado, de las cosas que te han sucedido en la vida, Acuario. Has aprendido la lección y ahora estás caminando y pensando de una manera diferente, Acuario. Acuario, estos próximos meses van a ser muy buenos para ti, donde muchos planes, muchas cosas que tienes. Mira, dice que el sol va a iluminar tu vida, tu hogar, y todos esos planes que tienes, Acuario, se van a lograr en el nombre de Dios y en el nombre de todas las cosas lindas que te acompañan, Acuario. Acuario, no te perturbes con nada ni con nadie. Aquel que no se quiera ayudar, Acuario, aunque suene feo, aunque suene triste, mira, tienes que soltarle la mano, porque si no te va a arrastrar con él, Acuario, y entonces van a ser dos los caídos. Si intentas ayudar a una persona, Acuario, pero la persona sigue queriendo estar en ese lugar. Tienes que soltarle la mano y seguir tu camino. Sigue tu camino y le pides a Dios que le ayude, pero suéltale la mano para que no te arrastre, Acuario. Que tú sabes que muchas veces en el pasado, Acuario, por querer ayudar a muchos, te llevaron y te arrastraron, Acuario. No se puede volver a repetir la historia. Acuario, Has aprendido mucho, pero todavía te falta mucho para aprender, Acuario. A veces tu corazón, tus sentimientos, eres tan noble, tan dulce, que cualquier cosa te convence. Trata de ser fuerte, Acuario, pero no puedes porque tu corazón, tus sentimientos te vencen, Acuario. Aprende, Acuario, de que no a todo el mundo le podemos entregar la misma cantidad de amor. No a todo el mundo le podemos entregar igualmente el corazón, Acuario. Acuario, no te alteres para que tu ritmo cardíaco, tu presión no se altere, Acuario. No permitas que cualquier persona con palabras, con una simple llamada, dañe tu día, tu semana. No lo permitas, Acuario. Que no a la persona que eres maravillosa como para permitir que energías negativas entren en tu vida. No, Acuario. Acuario, estos próximos meses van a ser de crecimiento, de desenvolvimiento, de negocios, de cambios, de muchas cosas positivas en tu vida. Acuario, la carta del amor. Arriesgate. Quien no se arriesga, no gana. Siempre ganamos, Acuario, porque aun cuando algo vaya mal, ganamos una experiencia, ganamos una lección, ganamos una enseñanza, Acuario. Entonces, arriesgate y lánzate y sal adelante con la persona que tú quieres en tu vida. Que no te importe el que dirán, que no te detengan los miedos. Abre tu corazón al amor, a vivir, a ser feliz. ¿Por qué no, Acuario? Te lo mereces. No pienses tanto en las cosas, Acuario. Decídete ya de una vez y por todas a ser feliz. Acuario, tu número de la suerte en la noche de hoy en la noche de hoy, el 833, 833, el número de la suerte para Acuario. Acuario, bendiciones para ti, bendiciones para todos. Gracias, mis amores, gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarme, como siempre, en la hora de conexión espiritual. Vámonos con el último signo de la noche, mis amores, que es el signo de Pisces. Vamos a ver qué nos tiene el tarot para Pisces en la noche de hoy. Mis amores, regálame un pulgarcito, un corazoncito, envíame un saludo, dime de dónde te conectas conmigo, que esto lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Vamos a ver qué nos tiene el tarot para Pisces en la noche de hoy. Pisces, dice el tarot para ti, eres una persona, Pisces, de mucha sabiduría y poder espiritual. Aprovecha, Pisces, esa sabiduría y ese poder espiritual que tienes para lograr tus metas, tus sueños, tus propósitos y para lograr, Pisces, todos los cambios y evoluciones que estás queriendo hacer en tu vida y que ya se están logrando, Pisces, Pisces. Vienen ahora unos meses de grandes logros, grandes cambios para tu vida, Pisces. Empieza, Pisces, mira, a rescatar lo que te toca por derecho propio, Pisces. Hay cosas que Dios del universo tiene destinadas para ti, Pisces, y que la gente mala con su maldad te han querido arrebatar, pero empiezas a rescatar, Pisces, lo que por derecho te toca, decrétalo, que todo en tu vida va a estar bien, Pisces, que la salud va a estar bien, Pisces, que la economía va a estar bien, Pisces, que la familia va a estar bien, Pisces, los negocios, Pisces, van a estar bien, el amor va a estar bien, Pisces, la espiritualidad va a estar bien, Pisces, decrétalo, en el nombre de Dios, que así es, así sea, así será, Pisces, eres un ser espiritual, Pisces, tú eres el brujo, el medium del zodiaco, entonces vamos a canalizar toda esa energía de esa luz violeta que siempre te acompaña, Pisces, que ilumina siempre tu camino, tu destino, tu mente, tu alma, tu corazón, Pisces, porque eres un ser que irradia luz, por eso es que hay tantas personas que te envidian, Pisces, porque la luz a los ojos molesta, usted no ha visto que por eso la gente se pone gafas, Pisces, porque la luz del sol incomoda, molesta, es lo que pasa contigo, Pisces, eres un ser que irradia tanta luz, tantos destellos de luz al mundo, que hay personas a las cuales iluminas y las personas se sienten agradecidos, Pisces, pero hay personas que tus destellos de luz le incomodan, les molesta y quieren arrebatarte esa luz y apagarte la luz, no lo permitas, Pisces, que esa luz brillante por naturaleza, porque Dios así lo quiso, Pisces, Pisces, van a venir próximamente cosas donde vas a tener que tomar grandes decisiones, Pisces, enfócate en la parte espiritual, Pisces, para que esas decisiones que tengas que tomar próximamente sean las decisiones correctas y sea lo mejor para ti, Pisces, Pisces, cuida mucho tu estómago, cuida mucho tus riñones, cuida mucho tus piernas y tu espalda, Pisces, Pisces, la parte económica va a mejorar grandemente en tu vida porque se van a abrir puertas de trabajo y de economía en tu vida, Pisces, ese dinerito que estás esperando, ese dinerito que quieres juntar para tus propósitos, para tus cosas, Pisces, lo vas a poder lograr en el nombre de Dios y en todo lo que te acompaña, Pisces, Pisces, dice el tarot para ti, la felicidad, el amor, la suerte, el trabajo, la salud están de tu lado, Pisces, es tu momento, Pisces, vamos a brillar, aprende a decidir, Pisces, importante, aprende a decidir a quién vas a llamar amigo, quiénes son simples compañeros de trabajo, quiénes son vecinos, quién es el amor en tu vida, Pisces, porque no a todo el mundo, Pisces, le puedes entregar tu corazón, recuerda que los Piscianos son personas muy amorosas por naturaleza, pero usualmente a los Piscianos, mira, siempre se encuentran con gente que les machaca su corazón, Pisces, te hago una pregunta, ¿cuántos corazones tienes? Si el corazón que tienes es único, es grandioso, es valioso, es la joya más grande que puedes tener, tienes que saber que no se lo puedes entregar a todo el mundo porque no todo el mundo está preparado para tener un diamante tan valioso como lo eres tú, Pisces, tu número de la suerte en la noche de hoy el 775 es el número de la suerte para Pisces en la noche de hoy, bendiciones para ti Pisces y bendiciones para todos, mis amores, como siempre, una de mil veces más quiero agradecerle a todos los que visitan mi página, gracias a todas esas personas que a diario me regalan una cartita que me escriben en privado cositas tan lindas, gracias a todos por sus comentarios, gracias por los likes, gracias a todas las personas que siempre comparten mis publicaciones, a todos aquellos que les gustan los videos de reflexiones, mis publicaciones, en fin, gracias a todos por estar ahí y por acompañarme, por demostrarme su amor, gracias a todos por permitirme entrar a sus hogares y dedicarme un poco de su tiempo y permitirme entrar en cada uno de sus corazones, siempre les recuerdo que para su consulta privada privada y personal, ya sea con las cartas o con los caracoles, puedes comunicarte conmigo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde al 908-502-2436, lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario de Nueva York, 908-502-2436 y con mucho amor coordinamos tu cita para tu consulta privada y personal. Como siempre, me despido de ustedes con el siguiente pensamiento, la luz de Dios me circunda, el amor de Dios me envuelve, la presencia de Dios me protege y el poder de Dios vela por mí, donde quiera que voy, Dios está conmigo y Dios también está con cada uno de ustedes. Una y mil veces más, mis amores, gracias. A todos les envío un beso grande, un abrazo cargado de mucho amor y muchas bendiciones y que Dios me los bendiga a todos siempre, con salud, con vida y con todo lo bueno y que todo esté en orden divino como debe ser. Nos vemos pronto, mis amores, que tengan una linda noche.